Esta lección mostrará cómo resolver una ecuación diferencial usando un factor de integración para formar una ecuación diferencial exacta. Queremos resolver la ecuación diferencial dada que ya he escrito en diferencial. Observe cómo parece tener la forma de una ecuación diferencial exacta, comencemos por verificar que la ecuación diferencial dada no es exacta. Analizando la ecuación diferencial m es igual a y al cuadrado. Y n es igual a x y más uno. Y ahora determinaremos el parcial de m con respecto a y. Y el parcial de m con respecto a x, el parcial de m con respecto a, y es igual a la derivada de y al cuadrado con respecto a y, que es dos y. Y el parcial de m con respecto a x es igual a la derivada de x y más uno con respecto a x, tratando y como una constante, lo que nos da y porque los parciales de primer orden no son iguales entre sí, y sabemos que la ecuación diferencial dada no es exacta, así que ahora buscaremos un factor integrador para formar una ecuación diferencial exacta a partir de la ecuación diferencial dada. Y cualquier solución a la nueva ecuación también es una solución a la ecuación original. Para ayudarnos a determinar un factor integrador, primero determinaremos el parcial de m con respecto a, y menos el parcial de n con respecto a x. Que son dos y menos y o y luego desde aquí. Dividiremos por n o dividiremos por m si dividimos por n queremos que el resultado sea una función de solo x y, si ese es el caso, dejamos que, el cociente es igual a p de x, y el factor integrador es u de x igual a e a la potencia de la integral de p de x 510. Si dividimos por m queremos que el cociente sea una función de solo, y y si ese es el caso, llamamos al cociente q de y, y el factor integrador es u de, y igual a e a la potencia del opuesto de la integral de q de y de y, así que aquí tenemos el, diferencia tenemos que decidir si debemos dividir por m o n porque estamos buscando una función de solo x o solo y note que debemos dividir por m, así que vamos a ir adelante y divide esta diferencia entre m, lo que significa que vamos a dividir por y al cuadrado simplificando que tenemos 1 sobre y, dividimos por m, queremos una función de solo y, que tenemos, que llamamos q de y, ahora sabemos el factor integrador. es u de y, es igual a e a la potencia del opuesto de la integral de 1 sobre y de y, lo que nos da e al poder de la logia natural negativa y, que también podemos escribir como e al poder del registro natural, y el poder del negativo, dándonos a la u de y el factor integrador, es solo y a la potencia de 1 negativo, o si queremos 1 sobre y, así que ahora vamos a multiplicar ambos lados de la ecuación original por 1 sobre, y esto nos da 1 sobre y, multiplicado por 510 cuadrado, más 1 sobre y, multiplicado por la cantidad si más una vez de y, igual a 1 sobre y por 0 a la derecha sigue siendo 0, sigamos adelante y simplifiquemos tenemos y 510, más la cantidad de x más 1 sobre, y de y es igual a 0. Ahora debería haber una ecuación diferencial exacta, que verificaremos en un momento, y la solución a esta ecuación diferencial también es una solución a la ecuación diferencial original, continuemos en la siguiente diapositiva y verifiquemos que tenemos una ecuación diferencial exacta en esta forma, observe que m es igual a y, y n es igual a x más 1 sobre y, el parcial de m con respecto a y es igual a 1, el parcial de n con respecto a x también es igual a 1, por lo que tenemos una ecuación diferencial exacta donde la solución es igual a big f es igual a c, de manera que la parcial de una f grande con respecto a x es igual a m, y la parcial de una f grande con respecto a y es igual a n. Vamos a integrar ambos lados de la primera ecuación con respecto a x. Lo que nos da una gran f de x, coma y, es igual a la integral de m con respecto a x, donde m es igual a y, solo recuerda que integramos a la derecha. En lugar de más c para la integración constante, tendremos más una función de y o más a d, y porque cuando integramos la parcial de f con respecto a x somos no recuperar la parte de f grande que es una función de y, por lo que la integral de, y 510 es igual a x y más a d y. Y ahora usamos la segunda ecuación para determinar a d y, bueno, el parcial de f grande con respecto a y es igual a, la derivada de x y más una, y con respecto a y que es igual a x más un primo de y, que debe ser igual a n y n es igual a x más uno dividido por y. Bueno, si x más un primo de y es igual a x más uno sobre y, ahora sabemos que un primo de y es igual a uno sobre y, por lo tanto, a de y es igual a la integral de uno sobre y de y. que es igual al valor absoluto logarítmico natural de y. Así que ahora sabemos la función potencial big f. Nuevamente es igual a x y más a d, y ahora sabemos que a d, y es el valor absoluto logarítmico natural de y, que nos da si más el valor absoluto del logaritmo natural de y, por lo tanto, la forma implícita de la solución general es big f igual a c o, en nuestro caso, x y, más el valor absoluto del logaritmo natural de y es igual a c, esta es la forma implícita de la solución general, pero hay una solución que no se ajusta a esta forma si volvemos a la ecuación original, ahí está la solución singular de y es igual a cero. Espero que esto te haya resultado útil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!